Hola mundo que tal están mi nombre es José como ya saben y en este video quiero hablar de un tema que me ha surgido y quiero compartirlo y quiero saber que piensa la gente si comparte la opinión mía o no es sobre cocientes intelectuales y quiero combinar esto con lo que es el trabajo de un programador y explico porque hay gente que ha vivido en siglos muy anteriores a todos los test de inteligencia en la edad media, artistas, pintores, escritores, gente que no ha sido sometida por ningún psicólogo a ningún test, pero que examinando su obra, viendo las pinceladas, las técnicas, la creatividad, la innovación, ese tipo de cosas, expertos analizando su obra han podido discernir cual es el cociente intelectual de esos artistas sin pasar por ningún test y lo mismo con escritores, osea solamente examinando el trabajo ya se puede saber el cociente intelectual de esa persona he estado buscando por internet y porque yo creo, se lo ha metido en la cabeza, que eso también se podría hacer con un programador, si se examinara el código de un programador se podría saber el cociente intelectual que tiene porque según como se enfoque el problema, que creativo se sea, cuanto de optimizado este, que recursos utilice, yo estoy convencidísimo de que examinando el código de un programador se puede saber su inteligencia, estoy convencidísimo, pero no he encontrado en internet nada que lo diga, nada que lo confirme, ningún estudio de psicología y creo que es un campo que está muerto, los psicólogos profesionales deberían examinar el tema y decirme, y darme que tengo la razón porque yo creo que tengo la razón, si eres programador me estás entendiendo, osea, no estoy diciendo que los programadores por ser programadores sean más inteligentes que el resto de personas de oficios, lo que digo es que, porque hay trabajos en los que es imposible, osea, un fontanero examinando su trabajo no se puede saber el cociente intelectual, porque ¿qué es lo que examinas? la forma de apretar la tuerca o de abrir el grifo, no digo que los fontaneros sean menos inteligentes, lo que digo es que el propio trabajo en sí de un programador permite saber lo otro, porque es una actividad que da lugar a ese examen de raciocinio de la inteligencia de una persona, así que si eres programador, pues, quiero que me digas si estás de acuerdo o no, porque no sé si es que yo me estoy flipando, se me está yendo la cabeza o que me está pasando, pero es que yo creo que sí, pero no hay nada en internet que me dé la razón, no hay nada, así que te pregunto, si eres programador, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se puede saber la inteligencia de la persona a través de su código? ¿Sí o no? Ya está, no hace falta que me metes los argumentos, si me los quieres dar, perfecto, pero quiero saber si me estoy volviendo loco, jejeje, así que eso es todo, creo que tenemos un trabajo impresionante, de hecho los hackers suelen ser gente con un consciente muy alto, muchos de ellos superotados, pero si no son superotados con un consciente muy alto, porque hay, quien es programador sabe de lo que estoy hablando, sabe lo que es hacer código, sabe lo que es optimizarlo, sabe lo que es la recursividad, con flexiones mucho más complejas, entonces, ¿tú qué piensas, chico? Dime tú qué piensas. anti-conciliestro anti-concil boleh